El Parque de Cataluña de Alcobenda con lo que tuvo que comprar todos estos mástiles en todos los parques, meter hormigón armado abajo para sustentar el mástil y a día de hoy podemos ver que no están las banderas y el gasto innecesario de poner cuatro mástiles con banderas en estos parques. Si uno ve el Parque de Cataluña, no hay ninguna sombra ahora mismo aquí y son actualmente las once y media de la mañana y en cambio este gasto superfluo que hizo el Ayuntamiento de Alcobenda sigue aquí muerto y como podemos ver no han valido para nada estas banderas, ni valían para nada en su momento, ni valían para nada estos mástiles. Estamos en el Parque de Cataluña, como podemos ver aquí también tenemos los mástiles que no se usan para nada, no tienen banderas desde hace años. Un gasto superfluo, como podemos demostrar otra vez más de este Ayuntamiento en intentar ponernos unas banderas que al final, diez años después, siguen muertas los mástiles y ha sido un gasto innecesario de este Ayuntamiento. Parque de Canarias o el Parque del Cabo, como vemos las papeleras caídas, papeleras oxidadas, sin pintar, pero están a la fin. Si nos saltamos un poco más podemos ver esas papeleras caídas o esas papeleras sin pintar. Esto es el Parque de Canarias, como podemos ver, el suelo, el estado lamentable del suelo como podemos ver en los años 90 y en los años 80 era una zona de piracanta y de cotoneaster y hoy solo quedan unos matojos al lado del muro que por cierto en muchos sitios está caído como allí podemos ver el muro caído en esa zona también el muro como podemos ver está totalmente caído la zona de hierba está totalmente seca o con calvas y como decía anteriormente lo que antes era una línea de piracanta de cotoneaster hoy solo quedan unos cuantos matojos y este parque en 20 años ha dejado de ser un parque y hoy más parece una escondera o un descampado que un parque desde luego desde si se puede vamos a intentar que los parques que había y que existían en Alcobendas se vuelvan a recuperar porque con el gobierno del Partido Popular ya hemos visto como acaban los parques en la localidad la hierba la gaminia está como podemos ver secas muertas y calvas por muchas zonas no ha habido no ha habido una alternativa por ejemplo haber plantado plantas aromáticas como tomillo lavanda despliego para haber sustituido esta zona de hierba si no se quiere mantener la zona está completamente amarilla y como podemos ver aquí hay grandes calvas como podemos ver ahí también y sobre todo como decía antes el muro el muro está caído y sigue sin ser levantado de nuevo la zona está caído y sigue sin ser la zona está caído y sigue sin ser